Esta conferencia se va a transmitir por el streaming oficial de Campus Party, que es Campus Party Live. Por si lo quieren poner ahí en sus Twitters, Facebook, nos apoyarían mucho. Vamos a tener la conferencia y como siempre unos minutos de preguntas y respuestas con Artemio. Y también fotos. Bueno, un aplauso por favor. Vamos a empezar. Gracias. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, esta charla va a ser básicamente de una retrospectiva de todos los videojuegos a través de las consolas. Voy a hablar un poquito también de computadoras que hay alrededor de las consolas, porque siempre ha sido difícil separarlas. Y también voy a hacer algunas pausas para hablar de cómo ese mercado nos afectó en nuestro país. Cómo en México se fue viendo esa historia con nuestra perspectiva. Las consolas de videojuegos nacen evidentemente desde el momento en el que hay esta tecnología para tener cómputo de una manera asequible. Todo esto comienza a partir de la idea de Ralph Ayer a mediados de los 60, por 1966, que él tuvo una idea e hizo unas notas de que quería hacer un aparato que se conectara a la televisión y poder tener juegos interactivos. Básicamente no fue el que inventó los videojuegos. Como sabemos, hubo antes desarrollos sobre osiloscopios. Pero él lo que quería hacer era un aparato que se conectara a un televisor común y corriente y poder comercializarlo con juegos interactivos. Y tuvo varias ideas de varios géneros para implementarlos dentro de esta consola. Sin embargo, pasaron varios años en los que él pudo empezar a implementar esta idea. Él, de hecho, no le dio demasiada importancia. La plasmó en papel y la dejó pendiente. Pasaron unos años y lo que hizo, por allá de 1971, empezó a tener un proyecto de presentarlo a empresas, de tratar de venderlo, tratar de conseguir capital para lograr su sueño de tener una consola que se conectara al televisor. Por lo mismo, cosa que hoy en día nos parecería sumamente extraña, su acercamiento fue con las compañías que fabricaban televisores. Se acercó a los fabricantes para tratar de hacer el negocio y comercializar este aparato que después se conoció como el Odyssey de Magnavox. Lo que logró fue, junto a un equipo hubo interés, Magnavox tuvo a gracia contratarlo y darle dinero para desarrollar la consola. Lo que esta consola es, como pueden ver, un deck, un aparato con lógica digital dentro, que convierte todo esto a análogo para poder sacarlo hacia el televisor, que es nuestro, ahora sí que es nuestro display. Y tiene dos controles que son perillas, son perillas análogas con las cuales se puede interactuar. El tipo de juegos que se hacían era muy similar a Pong, de hecho, el precursor de Pong básicamente nació en el osciloscopio, como vimos, pero de manera comercial fue liberado aquí en el Odyssey en 1972. Es interesante mencionar que la consola, per se, trae los juegos integrados. Era un aparato que se vendía con la perspectiva de venderlo para tenerlo en la sala de la casa y compartirlo con la familia. Los juegos utilizaban también overlays, se ponían overlays sobre la pantalla, con el fin de hacer más complejas o más completas las gráficas. Porque en realidad lo que el display que podía realizar la consola a raíz de su tecnología, eran básicamente puntos sobre la pantalla que se podían mover con estas perillas en los ejes verticales y horizontales. Aquí quiero también entrar un poquito en el área de... Un televisor. ¿Por qué el énfasis de entrar en cómo funciona un televisor? No lo quiero describir de una manera sumamente técnica ni indagar en los detalles, pero es relevante porque los videojuegos van de la mano de esta tecnología hasta lo que vemos hoy y luego haremos una comparativa con en dónde estamos basándonos en este mismo punto. Un televisor está hecho para recibir una señal de una transmisión de una antena y desplegarla linealmente. Se va desplegando una línea a la vez y se va pintando pixel por pixel de una transferencia serial análoga que se está recibiendo por la antena. Entonces, esto se hace de una manera 60 veces por segundo. Se pinta media pantalla, se pinta una línea, se salta una línea, se pinta una línea, se salta una línea y al siguiente campo que se llama, al siguiente un sesentavo de segundo, se complementa la imagen con la otra mitad. Entonces, se pintan 240 líneas y 240 líneas cada sesentavo de segundo. Esta consola tenía que lidiar con eso. Tenía que conectarse a un televisor por medio de su antena, modular la señal para sacarla en un canal de televisión y desplegar de esta manera la imagen. Por eso, en cierta forma, es relevante. Era muy primitivo, solo podía desplegar puntos y los overlaids que se ponían eran los que nos daban un sentimiento más profundo del juego. La lógica, como les digo, estaba ya cableada. Era parte de la consola en sí. Y debido a que salió, se formó otra compañía. Tras bambalinas, pasó que Nolan Bushnell vio este juego y le llamó la atención. Y él dijo, yo puedo hacer algo mejor. Él tenía un gran background también. Y decidió formar una compañía. Una compañía que se llama Atari. Para poder desarrollar también un competidor de una consola. Pero lo que terminó haciendo fue esto que vemos acá. Que es Pong. De este lado podemos ver el arcade de Pong. Que fue ahora sí que el padre de lo que vemos a la izquierda. Que fue una consola que es un Sears Telegames. Que nada más tenía Pong integrado. El arcade era la lógica que ellos habían desarrollado para hacer su juego de Pong que todos conocemos. La barra en medio, los scores, nuestras dos barritas a los lados. Y lograron llegar a comercializar el sistema y venderlo en tiendas en todo el país. En Estados Unidos, evidentemente. Ahora, quiero también recalcar que, como se han dado cuenta, estos dos eventos son principalmente dentro de Estados Unidos. El mercado está dominado por Estados Unidos en esta parte. Entonces, decide sacar la versión casera, que es el Pong. La saca y al poco tiempo empieza a ver muchísimos clones. Hay muchísimas otras compañías que deciden entrar en el negocio de tener un Pong en casa. Hoy en día puede parecer muy rústico el gameplay de Pong. Y en cierta forma, obviamente lo es. Pero su relevancia era precisamente estar en un arcade y ofrecer este juego a comparación de tener dardos, de tener pinball. Era un juego social, era un juego de reto. Era ganarle a la otra persona que está parada junto a mí. Esa era la... Ahora sí que la pil. La gran ventaja que ofrecía un Pong. Al poco tiempo, otra compañía. Sacó esta consola que se llama El Fairchild. No se llamaba Channel F originalmente. Ese nombre se lo pusieron después, cuando salió el competidor. Y fue la primera consola en la cual los juegos eran intercambiables. También fue la primera consola que está constituida por un microprocesador. Un microprocesador que ofrece ser una computadora de aspecto general. Es programable. Los dos casos anteriores que vimos, la lógica estaba cableada. No sé si alguna vez se han metido a electrónica, pero básicamente se utiliza la electrónica lógica binaria ANS-ORS y separación para desarrollar los juegos en las otras consolas. En esta ya se tiene un lenguaje ensamblador de un CPU y se tiene también un controlador del display, que es la televisión. Muy arcaico, el manejo de líneas, si no mal me acuerdo, es como de 120 líneas de resolución de altura. Y fue la primera que salió al mercado con cartuchos. También, si no mal recuerdo, debe tener alrededor de unos 30, 35 cartuchos a lo sumo. Todos también del mismo tipo. Pong, tenis, fútbol, ese tipo de competencia. Es aquí donde empieza a haber más una carrera por tratar de sacar un producto dentro de Atari. Atari, durante ese tiempo, ese lapso en el que vio que sus consolas de Pong habían sido clonadas por los competidores, obviamente se dio a la tarea de sacar a un sucesor. Y el sucesor tenía que ser más poderoso y su idea era sacarlo con cartuchos. Fairchild, como vimos en la diapositiva anterior, le ganó la carrera y sacó su consola al mercado y por lo mismo aceleraron. Ahora, lo que les estoy mostrando en pantalla es una consola de Nintendo que es un Pong. Se llama Color TV Game y como pueden ver, básicamente es un clon. La fecha es importante. ¿Por qué? Sale en el 77 y el Pong que vimos hace rato ya tenía varios años en el mercado. Como se dan cuenta, el mercado japonés iba atrás del mercado americano en muchos sentidos, pero estaban allí. O sea, vieron la oportunidad. Y fíjense en el rango de tiempo que estamos hablando. Del 72 al 77 pasamos de un primer prototipo, en el 74, a tener ya productos. Y en el 76 empezó un boom de tener clones de Pong, sacar el Fairchild y luego ya clones en Japón del Pong. Fue entonces que en ese mismo 77, Atari decide sacar el BCS o el 2600 como todos lo conocemos. El Atari 2600 es una pieza clave en todo el desarrollo de consolas y también yo creo que en cultura general. Fue lanzado el mercado porque ya existía la competencia del Fairchild. También estaba siendo desarrollado con la intención de tener ese CPU programable. En este caso tiene un 6507, que es un clon del 6502, con menos señalamiento de direcciones. Es un procesador que a todos nos dio muchísimo que jugar durante décadas. Y el punto más importante del Atari 2600 es que además de que tenía los cartuchos, todo el mundo podía programarlo de una manera sencilla, en ensamblador utilizando ensamblador común de 6502. También pasó que tenía un chip que se llama el TIA. Todo este proyecto se llamaba Estela, internamente. El TIA es un controlador de video y de audio que desarrolló Atari. Lo desarrollaron específicamente para esta consola. Y su gran recomendación es que simplificaba ciertas labores al programador. Simplificaba ciertas labores al programador. Por ejemplo, tiene un manejo... Muchas gracias. Tiene un manejo interno de background, un manejo interno de sprites. Y tiene un manejo interno de una pelota. ¿Cómo se da esto? El TIA, que es el procesador de audio y video, se le puede decir, por ciertas instrucciones, este gráfico quiero que sea el jugador 1. Este gráfico quiero que sea el jugador 2. Este gráfico quiero que sea la pelota. Y este gráfico quiero que sea mi fondo. Y me lo pones cuatro veces repetido o dos veces repetido o espejeado. Y todas esas funciones ya las manejaba internamente el Atari 2600. Entonces esto facilitaba muchísimo los movimientos porque uno ya nada más le decía al hardware ponme el sprite 1 en la posición 3,5, por decir algo. Y cada que uno iba pintando la lógica interna del juego, el aparato ya hacía tracking de estas cosas. Pero como les dije, solo maneja dos personas, o sea, dos sprites, que son los elementos que, como se les llama comúnmente a un personaje movible dentro del juego. una pelota y un fondo. Estaba diseñado de esta manera porque los juegos predominantes eran Pong. El Atari 2600 se empezó a vender, se vendió bien. Empezaron a haber muchos third parties, que fue el primer caso en el que empezó a suceder esto. Otras comunidades que querían una tajada del pastel, llegaban, desarrollaban para los 2600 y publicaban. Esto pasó poquito después, no fue desde el principio, al principio solo Atari publicaba, pero fue la consola en la que empezó a suceder. Y lo relevante de esto es que Atari no había considerado esa posibilidad, en muchos sentidos, no había licenciamiento. Si tú querías programar un juego para Atari, simplemente tenías el equipo técnico que lo hacía, tenías cómo publicarlo, lo hacías. Durante esa misma época salieron más consolas. Obviamente hay muchas consolas a lo largo de todo esto, y muchas computadoras que no voy a mencionar por la brevedad, porque sería un tema súper extenso. Pero de cierta relevancia tiene el Intellivision, que fue sacado por Mattel, como podemos ver, un par de años después del Atari 2600. Y tiene, de hecho, bastante más poder y bastante más capacidad gráfica también, un Intellivision sobre un Atari 2600. Pero Atari seguía reinando en ese lapso. Sin embargo, las ventas iban bajando, se vendía bien, pero no era ninguna maravilla. Ya estamos hablando en 1980 de una consola que tiene tres años de vida. Durante esos tres años salieron bastantes juegos, pero nada tan relevante como para dominar el mercado. Y es aquí donde entra Space Invaders. Space Invaders salió en los arcades en el 78. El Atari ya tenía un año de vida, pero es un desarrollador japonés, lo hace Taito. No había demasiada comunicación entre Estados Unidos y Japón, no era una industria como conocemos hoy en día. Lo que empezó a suceder es que las máquinas de Taito, de Space Invaders, seguramente ya conocen las historias, se saturaban de yenes, se acabaron las monedas de 100 yenes del nivel de demanda que había de jugar este título en los arcades japoneses. Los arcades empezaron en cierta forma también a constituir, a cambiar de ser los bares o de ser un lugar público, a ser un establecimiento específicamente para jugar. Había algunos locales con varias máquinas de Space Invaders en donde la gente se reunía a jugar específicamente Space Invaders. El hardware de Space Invaders fue desarrollado sobre un Intel 8080. Era una arquitectura completamente distinta y el procesador de video que tenía y todo era custom para ese arcade. Lo que sucedió fue que se hizo un trato con Atari y se publicó un port escrito por Atari para Atari 2600 de Space Invaders. Y se trajo a Estados Unidos después de su éxito en los bares y en los arcades en Estados Unidos. Por eso también este es el lapso. Siempre que pongo aquí un par de fechas, significan el año en el que salió y el año en el que se trajo a Estados Unidos. O se movió de territorio cuando pasa lo opuesto y se hace lo contrario. Entonces en este caso en el 78 salió y en el 80 se publicó dentro de Estados Unidos. Esto revitalizó muchísimo el mercado americano. Y se empezaron a publicar todavía más títulos. Hubo mucho más interés por el boom que hubo. Y empezaron también a ver ciertos ports de arcade. Digo, la calidad evidentemente era distinta. Imagínense, hace un momento les platicaba que el Atari 2600 puede manejar dos sprites, una pelota y un fondo. Y eso que vemos ahí en Space Invaders, ¿tiene cuántos personajes? Ligero problema. Hay un libro muy interesante que se llama Racing the Beam. que trata de la historia de desarrollo de muchos de estos juegos en Atari 2600. No es tan técnico. Vale la pena darle una ojeada. Lo interesante es que describe el tipo de hacks que tenían que hacer para exprimir el hardware del Atari 2600 a lograr hacer esto. Y lo que hacían básicamente era tomar un sprite de un Space Invader. Lo pintan y cuando termina de pintarse, le dicen al Atari que no lo ha pintado y lo mueven de posición. Entonces, se la pasan duplicando el mismo personaje todas las veces que sea necesario en pantalla. Y en RAM mantienen su cuenta artificial de cuáles son los sprites. Igual estos son los fondos y el personaje es la nave. El otro personaje y la bala es la pelota. Pac-Man también sufrió de un cambio muy similar. Realmente las pellets del fondo de Pac-Man son parte del fondo. La pelota es la píldora del centro y todos los fantasmas son en realidad el mismo fantasma y por eso parpadean. Es un efecto muy típico de esa época de nuestros Atari 2600. Parpadean porque en realidad es el mismo sprite dibujado una vez cada cuatro veces del dibujo de 60 ciclos de segundo del Atari 2600. Pasaron un par de años, como pueden ver, hasta el 83. Aquí se hicieron muchísimos releases, muchísimas licencias. Empezó a suceder que todo el mundo empezaba a publicar para el Atari 2600, a diestra y siniestra. No se tenía nadie que controlara esto. Como bien dijimos hace un momento, no existía licenciamiento. Entonces, si yo quería publicar en Atari, yo publicaba en Atari. También pasó el crecimiento de una compañía muy particular, Activision. Activision es una compañía que nació de programadores de Atari 2600 que estaban a disgusto porque no les daban crédito. El desarrollo de juegos en esta época era muy distinto de lo que conocemos hoy día. Se tenía un equipo de ingenieros que eran los que sabían lo que hacían y se tenía el equipo de mercadólogos. Hasta ahí, vamos igual. La diferencia es que no había un departamento de arte. El departamento de mercadotecnia se encargaba más bien de comercializar un producto ya terminado por los ingenieros. No al revés. No se definía, vamos a hacer este producto que va a vender bien y lo vamos a diseñar con este mercado en mente. No. Una persona en el equipo de ingeniería decidía, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un juego con un helicóptero que vaya volando y destruyendo cosas. Se me ocurre esta idea. Empezaba a jugar con el prototipo. Salía algo y de repente cambiaban el helicóptero por un submarino y lo publicaban. Y no se les daba crédito. Ellos se aventaban las gráficas, se aventaban el sonido y se aventaban todo el código. Muchas veces hasta el manual lo terminaban haciendo ellos. Evidentemente eran rockstars, pero rockstars que no se conocían al público. No había un reconocimiento. Por ahí de 1980 salió un juego que para mí es muy relevante que se llama Adventure, que tiene un easter egg en el cual el programador metió su nombre haciendo ciertas cosas que no se hacen normalmente en el juego. Entonces, debido a esto, se formó una compañía de programadoras que estaban en desacuerdo que se llama Activision. La Activision que conocemos hoy día viene de esa parte que empezó a publicar. Y era un third party, la verdad, muy bueno. Publicó grandes juegos para la Atari 2600. Pero por el otro lado teníamos juegos que venían de una película como por ejemplo, no sé, Gremlins, como por ejemplo E.T. Que se hacía el acuerdo de licenciamiento, se compraba y le decían a un programador ¿Sabes qué? Tienes que hacerme este juego en dos meses. O en un mes, o tienes una semana. Hazlo. Y bueno, generalmente se le achaca toda la culpa a este pobre juego de lo que sucedió en el 83. En mi opinión solo es representativo. Por eso lo puse ahí. Porque había muchos otros problemas. El problema, esto era una licencia. Tenía por detrás una marca tremenda de un mecanismo que vendía millones. Pero había muchísimos títulos que tenían el más mínimo control de calidad. Cada quien dibujaba en la portada lo que quería. Y uno iba y compraba su juego y veía en la portada una cosa y evidentemente los gráficos no daban para mucho. Pero lo que veía en la portada rara vez era acorde a lo que constituía el juego en sí. A menos de que uno aplicara muchísima imaginación. Había otros títulos como los de Activision que generalmente sí representaban y hasta incluso pixelizaban las gráficas en la portada para lograr tratar de hacer un match. Entonces pasó en 1983 que la industria tuvo un crash. Y este crash detuvo ese avance desenfrenado que hubo desde el 77 hasta este momento. Todo el mercado americano dejó de confiar en esta industria en ese sentido porque muchísimos perdieron dinero. Todos los que habían metido... Independientemente de las compañías que estaban produciendo los juegos estaban los distribuidores, estaban las tiendas. Y las tiendas de repente se quedaban con cerros de cartuchos que nadie compraba. Y terminaban en un descuento tremendo en la tienda por un dólar, dos dólares. Siendo que los juegos se vendían igual que ahora en 60 dólares, 40, 60 dólares. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? En Europa estaba sucediendo que había muchísimo desarrollo para computadoras personales. Estaba la Sinclair, estaba la BBC Micro, estaba la Acorn. Todas estas que a nosotros realmente no nos llegaron. Nos llegó la Comor 64, si acaso. Pero allá en Europa había un desarrollo tremendo de estos juegos y de géneros que después tendrían cierta relevancia. Por ejemplo, Acorn, esa compañía que hacía un clon de la BBC Micro, de una computadora personal de este tipo, es quien produce los procesadores que traen todos sus celulares hoy en día. Es ARM. Hicieron su diseño de ARM para precisamente tener un CPU que utilizar en sus juegos. Y bueno, ahora todos los celulares traen eso. Hasta los microondas creo que traen un ARM. Por el otro lado, tenemos a nuestros desarrolladores que todos los desarrolladores japoneses que por su cuenta como habíamos visto hasta el 78 habían sacado su Pong, sus versiones de Pong. Y Nintendo, por allá de 1983, sacó su consola. En aquel entonces no existía la versión americana que es la que estamos viendo en la foto, sino existía el Famicom, el Family Computer. Que tenía también un procesador 6502, el mismo CPU del Atari 2600 y de muchas otras computadoras de la época. Y tenía también su PPU, que es su sistema de procesamiento de gráficos que permitía una cantidad bastante más robusta de sprites en pantalla, permitía scroll. Scroll que entiéndase es la capacidad de mover gráficos de fondo, de derecha a izquierda o de arriba a abajo hacer esos paneos para poder simular ese movimiento. Y el Nintendo lo permitía por hardware. La PPU del NES permitía hacer eso. Con la ventaja también evidentemente de que se modulaba la señal como hablamos platicado para desplegarlo en un televisor ya sea por la antena RF o en el mejor de los casos por compuesto. Que es ese cable amarillo RCA que empezamos a usar mucho después nosotros pero que el Atari que el NES venía preparado para utilizar. El NES vino a cambiar muchísimas cosas y aprendieron también muchísimas cosas de Atari. En un principio el NES se trató de comercial en América a través de Atari. Fueron, hablaron, trataron de comercializarlo y Atari estaba convencido dijo sí, vamos a sacarlo. Aunque ellos tenían sus otros proyectos tenían su Atari 5200 su Atari 5800 en desarrollo decidieron publicar Nintendo en Estados Unidos ¿por qué no? Pero sucedió que había otro competidor que llamaba Coleco Coleco había sacado el ColecoVision y había sacado una computadora también Adam que incluía el ColecoVision incluso su ColecoVision tenía un adaptador para correr los juegos de Atari 2600 directamente sobre su hardware y Nintendo había publicado un juego extremadamente famoso que se llama Donkey Kong cabe resaltar que Nintendo no programó el juego lo programó una tercera compañía que se dedicó a hacer muchos arcades por subcontratación en su momento pero el port para su NES pues sí lo hicieron ellos y el port para ColecoVision también lo hicieron ellos y como publicaron esa versión de Donkey Kong para ColecoVision en América se cayeron las negociaciones con Atari por perder esa exclusiva entonces Nintendo tuvo que verse las negras y traer sus aparatos ellos mismos rediseñaron la consola salió eso que vemos ahí que fuera un deck algo más similar a una videocasetera y lo empezaron a tratar de vender en un piloto en Nueva York ahora hay muchos elementos interesantes del NES podemos ver el control el control cambió la forma en la que se interactuaba con los juegos hubo una evolución de controles de los que vimos primero del Odyssey que eran pues básicamente dos ¿cómo se llaman? ah dos interfaces análogas para rotar y cambió al joystick en el Atari 2600 en el Fairchild era también un joystick con cierta libertad de input esto fue influenciado también mucho por el arcade que el arcade contaba generalmente con una palanca y un botón entonces el Atari tenía ese control de una palanca y un botón que curiosamente se usaba con la mano derecha y el botón con la mano izquierda y el NES nos trajo el control que fue derivado de los Game & Watch esos juegos que eran reloj y alarma a la vez esos intentos de Nintendo de tratar de venderlo de una manera que fuera útil al mismo tiempo así como nuestros 10 hoy en día bueno los Game & Watches eran eso era traer el juego en la bolsa con tu alarma y tu despertador y tu relojito entonces el control de NES cuenta con ese D-pad y cuenta con sus botones de Select Start y los y los dos botones A y B que todos conocemos ahora ¿cómo cambió esto? cambió muchísimo en el tipo de juegos que empezamos a consumir hasta este momento todo estaba impulsado en cierta forma por lo que se jugaba en los arcades en el NES esto empezó a cambiar no fue el cambio tan drástico todavía había muchísimos ports de arcade en el NES sin embargo empezamos a ver muchos juegos que ya fueron diseñados con una experiencia distinta en mente ya la experiencia que se buscaba era algo más personal se buscaba un mundo que fuera más vasto no una experiencia que te da una ficha por dos minutos en la farmacia de la esquina se buscaba Zelda se buscaba un RPG se buscaba refinar más ese elemento de storytelling en algunas áreas otras tantas siguieron ofreciéndonos esa variante de arcade pero es aquí donde empezamos a ver ese cambio fuera de Adventure y de todo lo que veíamos en las computadoras fue esa absorción de la industria de los videojuegos en consola de todos esos departamentos que pertenecían únicamente a las computadoras para vendérselos al mercado masivo fue un cambio relevante de lo que ofreció el NES también otro punto muy importante que el NES empezó a meter fue el licenciamiento aquí Nintendo metió un chip particular el SIC creo que se llama que es un chip que se comunicaba desde el cartucho con el Nintendo y hacía que el juego si no estaba licenciado no corriera en el NES a su vez con esto controlaba el mercado de quien publicaba en su consola y quien no ¿por qué? por el simple hecho de evitar que les pasara lo mismo de Atari y por el otro lado para ganar más dinero si yo tengo que licenciar el uso de mi consola para tu juego pues por cada copia básicamente yo te fabrico las copias todas las copias llevan el SIC yo lo tengo patentado entonces el negocio crece de una manera muy muy distinta Nintendo con esto logró atraer a muchísimos developers y al mismo tiempo básicamente los tenía en sus manos todo lo que publicaba Capcom lo que publicaba Konami casi eran exclusivas aun cuando muchos de sus títulos de Konami nacieron ya sea en arcade o nacieron en MSX terminaban los ports americanos acá y tenían que publicar a través de Nintendo mandarle su código ellos le ponían su Seal of Quality y les daban su chip adentro del cartucho para poder utilizar su consola en este terreno que estamos hablando ya de hasta casi el 86 cuando salió en Estados Unidos hubo muchísima competencia como habíamos dicho estaban las computadoras y por el otro lado Sega en Japón sacó su SG-1000 y sacó su Sega Master System el Sega Master System como se dan cuenta salió dos años tarde básicamente el NES ya estaba en el mercado en el 83 y para el 85 pues faltaba un año para que saliera en Estados Unidos el NES salió el Sega Master System fue el sucesor del SG-1000 en Japón que era una especie de computadora computadora-consola con capacidades limitadas y aunque técnicamente es superior casi en todos los sentidos al NES nunca nunca pudo recuperarse de ese desfase de mercado aun cuando en Estados Unidos entró en 86 como podemos ver el Master System entró solo un año más tarde en Estados Unidos pero como todos saben no tuvo ni que les guste el 5% de ventas que tuvo Nintendo dentro del territorio esto se debió en gran parte a esa parte de mercadotecnia y por el otro lado se debió muchísimo al licenciamiento si tú publicabas para Nintendo no podías publicar para Sega así de simple era era parte del deal o sea tú tenías una exclusiva de tu licencia Sega trató de luchar contra esto en sus casos ellos mismos reprogramaban juegos buscaban rutas alternativas pero nunca se recuperó y esto pues básicamente se dan cuenta en la primera etapa en los 70's tuvimos una evolución rápida de las consolas de ser una lógica alambrada a pasar a una lógica digital programable y de ahí pasamos a varios productos que comercialmente cambiaron en su enfoque no solo de cómo se hacían los juegos sino también del tipo de juegos que empezamos a consumir y por el otro lado cambió el tipo de equipos que desarrollaban los juegos porque ya en NES y en Master System ya eran equipos más grandes estamos hablando de equipos de 5, 20 personas dependiendo del tipo de juego pero regularmente menos de 10 personas trabajaban en un juego comparado a un juego en Atari 2600 es un cambio fuerte es aquí donde entra otro competidor que se llama NEC NEC saca una consola que se llama en Estados Unidos TurboGrafx 16 en Japón se llama PC Engine y el PC Engine en Japón fue una consola extremadamente popular con muchísimos grandes juegos y en Estados Unidos por su cuenta no contó con nada de popularidad unos cuantos fans y unos cuantos títulos porque la verdad no se publicó casi nada de lo que salió en la biblioteca como pueden ver salió en el 87 en Japón y vean hasta el 89 en Estados Unidos estamos hablando de un buen tiempo de lo que se empieza a marcar como generaciones ahorita si lo analizamos en retrospectiva cada 5 años es la regla que se tiene hoy por conocimiento general de que salga una consola nueva de una compañía el NEC el TurboGrafx 16 salió en el 89 cuando el NES salió en el 86 en Estados Unidos la diferencia es muchísimo más marcada en Japón porque fue desde 83-87 y en Estados Unidos fue poca 86 digo en Estados Unidos 86-89 y en Japón fue de 83-87 ahora que ofrecía el TurboGrafx 16 para tratar de diferenciarse en realidad era el mismo CPU del NES era un 6502 mayor velocidad sí pero lo que tenía de gran ventaja era su procesador de video su chip custom para producir video tenía capacidades de color muy por encima de lo que podía ser un NES incluso muy por encima de lo que puede ser un Genesis y un Super NES y también el manejo de sprites pero su gran limitante el espacio en almacenamiento que trataron de superar con su aditamento de CD que salió por esas fechas salió 89-90 su aditamento de CD que permitía pues ahora sí que de cambiar un juego nada más para que se den una idea en Atari 2600 mide 4Ks los grandes 4Ks contando gráficos sonido el texto que tenga y todo el código en un NES un juego normalmente estará por los 24 60 80Ks 120 en todo caso en el TurboGrafx estábamos hablando normalmente de un megabit que un megabit son 128Ks se podían hasta 4, 32 megabits llegamos a ver pero eran carísimos en cambio en un CD tenemos 652 megabytes ¿no? más o menos ya descontando el área que usaba el PC Engine para otras cosas 652 megabytes que se multiplican por 8 eso es lo que tenemos en megabits es una cantidad impresionante en cuanto a diferencia sin embargo hay un pequeño problema el TurboGrafx solo tenía si no mal recuerdo 128KB de RAM y cuando estás leyendo de CD tienes que estar streameando y tienes que estar cargando RAM para procesar en otras palabras ese es su cuello de botella en ese sentido trataron de empezar a mercadearlo pero al mismo tiempo que en Estados Unidos estaba el TurboGrafx 16 Sega debido a que no tenía mucho éxito con su Sega Master System y debido también a que Sega producía hardware de arcade bastante elaborado para ese momento teníamos OutRun teníamos Space Harrier teníamos Afterburner teníamos muchísimos juegos que tecnológicamente eran muy vistosos con efectos que no podíamos ver en el NES y los ports pues realmente se notaba la diferencia entonces salieron con su tagline en Estados Unidos de We bring the arcade experience home que es lo que empezó a ofrecer el Sega Genesis salió en 88 en Japón y en 89 en Estados Unidos como pueden ver el tiempo que hubo ya de lanzamiento es muchísimo menor comparado con las otras consolas trataron de apurarse lo más posible su arquitectura es un procesador 68000 tiene un Xilogo Z80 como coprocesador que se utiliza normalmente para audio ese procesador se utilizó en muchas computadoras personales e incluso en el Sega Master System un procesador de 8 bits para el audio uno de 16 bits para el CPU general ahora dice ahí 16 bits este señor fue el causante de de ese malentendido o esa guerra de bits que duró no sé si se sigue usando la verdad honestamente creo que no duró básicamente 10 años 10, 12 años la mercadotecnia que se utilizó es que tenía blast processing y que el CPU era muchísimo más rápido que un NES la verdad es que sí era bastante más rápido que un NES corría a 7.25 MHz creo y tenía 128 Ks de RAM también tenía un procesador de video que incluía el procesador de video del Sega Master System podía correr los juegos de Sega Master System directamente por hardware su procesador 68000 es exactamente el mismo que utilizaba Sega en sus arcades desde Golden Axe Shinobi Ultra Beast todos estos juegos utilizaban el mismo CPU entonces el cambio de código era relativamente mínimo y por el otro lado en lo que se ahorraron dinero fue en esa parte del BDP por meterle al procesador de video el chip del Master System se redujo muchísimo su capacidad de color el Genesis puede manejar 80 spares en pantalla puede manejar dos planos de background con scrolling un plano encima de los backgrounds para todos los medidores de vida para contadores de score y definitivamente es bonito programar para el Sega Genesis pero ese pequeño detalle del color vino a afectar unos un par de años después que llegó este señor al mercado salió el Super NES en 1990 en Japón y en 91 en América hay mucho que hablar de estas dos ahorita voy a estar brincando entre lo que pasó en el mercado durante esta época pero todo el mundo estaba esperando al sucesor del NES el sucesor del NES fue llamado Super Famicom en Japón en el 90 como bien vimos y en Estados Unidos Super NES con este este diseño utiliza un procesador de la misma familia del 6502 que es más avanzado pero es mucho más lento que el del Genesis de lo que vimos es un procesador de 16 bits pero tiene la capacidad de switchar entre modos y brincar a 8 bits también ahora esto esto era también con la misma idea de Sega de poder correr los juegos de NES cosa que nunca se hizo pero la capacidad estaba ahí se utilizó para otra cosa que Roll me hizo notar y que yo no sabía el procesador se puede botear en modo de 8 bits y cuando se botea en modo de 8 bits el código mide la mitad si nuestro código de 16 bits ocupa 4 megabits si lo tenemos en 8 ocupa solo 2 ok entonces la mayoría utilizaban esto para reducir el tamaño del código y realmente correr en 8 bits cosa que es irrelevante y utilizar todo lo demás para gráficos y samples de sonido en el mismo espacio de cartucho ahora con la gran ventaja de que el procesador de video del Super NES su BDP tiene muchísimas más funciones más avanzadas pues solo tienen que ver son 2 años de diferencia contra el Sega Genesis ellos se dedicaron a diseñar un procesador de video que ofreciera capacidades de rotación de sprites que ofreciera efectos como el famosísimo Mode 7 que se utiliza para rotar un plano de bitmaps y moverlo hacer acercamientos y todas estas capacidades tecnológicamente opacaban mucho a lo que podía ofrecer Sega en ese sentido sin embargo fue una guerra bastante balanceada por el software empezamos a ver esto que ahora ya es común que empezaran a haber licencias que se publicaran en ambas consolas hasta este momento como habíamos visto eran muy contadas las ocasiones en las que podíamos ver un título publicado en varias consolas excepto que fuera arcade por ejemplo Donkey Kong como platicamos salió en Coleco salió en Atari salió en todo pero durante esa época en la que NES estuvo reinando no veíamos eso tanto en cambio el gran acierto de Sega en ese momento fue en Mercadotecnia se dirigía a todos los digamos jóvenes que habían estado jugando NES de pequeños y por eso pintaron su consola negra por eso su Mercadotecnia era más edgy venderle de tú ya no eres niño tú tienes que jugar con algo con más poder y los gráficos también eran con una paleta independientemente de que técnicamente no pudieran hacer una paleta pastel similar que en Sonic comprueban que sí se puede pero la paleta general del Genesis es muchísimo más ocre es más oscura entonces todo eso era un clash en esa época había Mercadotecnia llegando por todos lados había títulos que aprovechaban esto fue aquí donde salió Mortal Kombat Mortal Kombat tuvo un impacto también fuerte en la industria gracias a que existió se generó la ISRB y se hicieron los ratings para todos los juegos y se tienen juegos que son teen que son para adolescentes mature etc en sus ports en sus ports por ejemplo el Nintendo no permitía sangre y Sega sí entonces evidentemente en ese caso se vendió muchísimo más el port de Mortal Kombat en Genesis cosa contraria con el port de Street Fighter que por los samples de voz y por los colores todo el mundo prefirió la versión de Super NES salvo yo que me quedé con mi control de seis botones pero debido a todo eso que estuvimos viendo era otra debido a todo eso que estuvimos viendo Sega tuvo que competir sacando accesorios ahí tenemos el 32X tenemos el Sega CD y el control de seis botones todo eso no era parte de la de la consola base todo eso fue para competir contra Nintendo y mantenerse en la cima porque en Estados Unidos lo que estuvo haciendo Sega con relevancia fue dándole mercado a Electronic Arts Electronic Arts llegó y empezó a publicar juegos de deportes empezó a publicar juegos que no fueran japoneses y que fueron por un mercado americano con una visión europea o americana publicaban también a Saigonosis y a muchos desarrolladores que en la época de Sinclair y de la BBC Micro pues no entraban a las consolas empezaron a entrar gracias a Electronic Arts y Electronic Arts obviamente después brincó a Super Nintendo pero su su etapa fuerte digamos con el público que consumía deportes era con Sega a Sega le estaba costando mucho trabajo mantenerse en la cima y empezó a sacar su editamento de CD tanto para competir como el TurboGrafx que ya no hablamos más de él pero desgraciadamente en Estados Unidos murió de plano en el 91 ya no había casi casi releases fue hasta fue más bien en Japón que se siguían teniendo lanzamientos pero en Estados Unidos eso murió por completo el Sega CD tuvo una vida también corta no fue muy popular debido a que era un editamento no era una extensión sobre la consola y bien tenemos eso encima que es el 32X el 32X también fue históricamente muy importante aunque su relevancia para quien juega no es mucha tal vez salvo Colibri y un port de Virtua Fighter pero el 32X fue el esfuerzo de Sega de América de hacer el sucesor del Sega Genesis y de mantener su consola viva había una pugna entre Japón y Estados Unidos por sacar un sucesor y ganarle la carrera a Nintendo ese sucesor según Sega de América tenía que ser una extensión y esa extensión era el 32X lo que había pasado básicamente en ese momento y ahorita me regresa no yo que me lo brinqué es que empezaron a salir juegos con polígonos y quien los empezó a sacar irónicamente mismo Sega empezaron a desarrollar su hardware para tener soporte de gráficas poligonales y esto es muy muy relevante para la industria porque se reducen muchísimo los costos en ese momento no era así realmente era una innovación tecnológica y era muchísimo más caro todos los polígonos como pueden ver en esas gráficas de Virtua Fighter y Virtua Racing son polígonos flat shaded no tienen absolutamente nada de tinturas y el contado de polígonos también es bajo pero la relevancia es que se podía tener una animación realista y también perspectivas que no se podían hacer con puro arte de sprites y por qué no se podían hacer porque hubiera sido extremadamente caro tanto dibujar todo eso como almacenarlo y luego programar un sistema para que lo pudiera desplegar sino que con los polígonos tenemos la facilidad de que el mundo se genera en tiempo real y lo podemos básicamente fotografiar desde cualquier ángulo con la cámara allí hay un pequeño nicho hablando de ese almacenamiento que es el NeoGeo el NeoGeo fue relevante en empuje de la industria porque de forma casera era básicamente inasequible es un sistema de 16 bits también valga decir 16 bits el CPU es el mismo 68000 que trae un Sega Genesis pero a más velocidad corre a 12 MHz también tiene un 780 la arquitectura es extremadamente similar entonces ¿en qué radica esa diferencia? pues su procesamiento de video es mucho superior al de un Sega Genesis y su almacenamiento bueno ni se diga se utilizaban cartuchos de 600 Mbps comparado contra el máximo de Genesis o Super NES que eran 32 entonces básicamente mataban moscas de acañonazo sacaban juegos que gráficamente era muy difícil de portear o que no se podían tener de la misma manera y con un field de arcade muy difícil de equiparar en un Super NES o en un Genesis el Super NES se enfocaba en esas experiencias más pulidas de un jugador si se dan cuenta no ven muchos shooters en Super NES y es por esa razón por la velocidad de CPU todos los efectos que puede hacer son maravillosos y un cierto tremendo que tuvo Nintendo al desearía el Super NES es poder expandirlo a través de su ranura de cartucho si se dieron cuenta hace un momento mostré lo que hizo Sega para expandir a su Sega CD le puso su Sega CD con otro procesador de 68000 todavía más rápido le puso dos procesadores de Hitachi de 32 bits con el 32X pero el Super NES lo que hacía era incluir un CPU en el cartucho y le llamaban FX Chip entonces realmente descargabas el procesamiento hacia un CPU que se convierte en primario o master en el cartucho y tu producción a largo plazo baja muchísimo porque el costo del CPU después de 5 años de estarlo produciendo te baja tremendamente eso fue un acierto muy muy grande en cambio acá el NeoGeo tuvo una carrera muy larga hasta 2003 seguían produciendo títulos es una máquina arcade que en casa era exactamente el mismo hardware solo variaba el menú y el sistema de opciones y los cartuchos son una cosa de este tamaño pero se mantuvo completamente aparte alguien que tenía NeoGeo también tenía Sega Genesis y Super Nintendo no era realmente una competencia uno a uno era un mercado completamente distinto entonces pasó esto de los polígonos que les platicaba y debido a eso el mercado empezó a pedir polígonos en el Super Nintendo llegamos a ver polígonos vimos varios juegos que utilizaban el FX Chip que tenían polígonos sin necesidad de hacer upgrade de tu hardware una maravilla para el momento tenías Star Fox ahora Sega que estaba haciendo Sega de Japón como les había dicho estaba peleada con Sega de América en el sentido de decisiones Sega de América tenía gran peso por las ventas que había logrado y porque había logrado penetrar y de hecho destronar a Nintendo en América hasta cierto punto en el resto del mundo y en Japón no tuvo oportunidad Nintendo ganó pero en América tuvo una relevancia fuerte y por lo mismo tenían poder entonces Sega de América estaba además de que hizo el 32X desarrolló otro hardware otro hardware que estaba desarrollando con Silicon Graphics y ese hardware vio la luz pero no con ellos ellos decidieron más bien Japón decidió sacar el Saturno el Saturno es un diseño de dos CPUs de 32 bits son dos Hitachis es un diseño difícil para programar en un dual core en ese sentido porque en aquel entonces no había threading como se conoce hoy en día uno no programaba y lanzaba los threads y el CPU se encargaba y el sistema operativo se encargaba no uno programaba directamente toda esta época de todo lo que hemos visto de aquí hacia abajo en todo se programaba el ensamblador y si se quería tener multitasking bueno lo tenía que hacer uno y es algo que no se usaba realmente o sea Sega en Arcade lo estuvo haciendo su Space Harrier su Daytona utilizaban dual dual CPUs pero en consolas no se hacía solo lo hacía el departamento de Arcade AM2 AM1 de Sega ni siquiera su departamento casero se dedicaba a hacer desarrollo de este tipo ahora estaba diseñada la consola para desplegar sprites de hecho el procesador de video de un Saturno es una maravilla procesando sprites uno puede rotar muchos sprites al mismo tiempo escalarlos moverlos de plano el manejo de colores es excelente pero como vimos hace un momento todo el mundo quería polígonos ¿qué sucedió? sucedió que durante ese 3 en donde iban a lanzar el Saturno lo presentaron y dijeron pues ya está ya salió perdón me adelanté un poquito y anunciaron el Saturno y Sony anunció el Playstation ok con el anuncio del Playstation Sega tuvo que regresar y rediseñar un poquito su Saturno pero ya estaba prácticamente por lanzarlo entonces su rediseño se basó en el SDK la SGL que se conoce en el Saturno y lo que permiten es simular polígonos a través de bueno más bien los polígonos que se utilizan en una consola normal son triángulos ok el Saturno utilizaba cuadrados ¿y saben por qué utilizaba cuadrados? eran sprites realmente lo que hacía era un manejo de sprites para mapearlos a polígonos y su SGL hacía todo ese manejo por el usuario entonces uno podía desarrollar con polígonos todos en mapeaba a sprites y el hardware podía con ese con ese procesamiento de mapear toda esa cantidad de sprites al mismo tiempo entonces llegamos a ese punto que platicaba hace un momento que me adelanté Sega anuncia en el E3 su Saturno y Sony anuncia el Playstation ¿no? ahora detrás del Playstation hay hay mucha historia el Playstation fue creado muchas gracias porque Nintendo quería desarrollar un editamento de CD para para su Super Nintendo y ese editamento de CD se llamaba Playstation sin embargo Nintendo no llegó a acuerdos es una historia larga que por ahí pueden leer pero Nintendo no llegó a un acuerdo perdón y Sony decidió sacar su Playstation por su cuenta ok todo el desarrollo que tenía para un sistema de CD aquí lo vemos utiliza un procesador RISC una arquitectura muy familiar para muchos ingenieros de la época y muy fácil de desarrollar y además de eso ofrece un SDK muy fácil de utilizar polígonos por default con specs mucho muy altos que los del Saturno mucho más altos perdón y no solo eso 100 dólares más abajo por ese tiempo también Nintendo estaba anunciando su Ultra 64 el Nintendo 64 que como vemos salió hasta un tiempo después aquí no sé por qué invertí las fechas salió hasta el 96 pero ya estaba anunciado ahora salieron al mercado estas consolas empezaron a ver ports de arcade empezaron a ver juegos desarrollados específicamente para ellas y no solo eso el Ultra 64 como fue anunciado no habían especificado su sistema de almacenamiento pero el sistema de almacenamiento resultó ser cartuchos en el caso de Sony y de Sega como vimos son sistemas de CD que ya utilizando lo que se había aprendido en los años anteriores querían aprovechar ese recurso para ganar además de ganar más dinero para ofrecer experiencias que no se podían de otra manera ahora qué tipo de experiencias nos ofrecía un CD que no teníamos en un cartucho la realidad es que ese almacenamiento extra además de ser gráficos código audio nos ofrecía full motion video el video que soportaba Sony por default en la consola fue un punto de venta la verdad muy importante para muchos en el mercado independientemente de su SDK asequible Saturn no tenía un SDK asequible y el Nintendo 64 se estaba tardando en salir en el mercado debido a esto compañías como Square empezaron a sacar sus juegos para Playstation en lugar de sacarlo para el Nintendo 64 en su momento lo veíamos como el el niño que no tenía nada que ver en el playground decíamos Sony que Sega y Nintendo es lo que cuentan pero Sony se ganó a pulso un mercado pues que hasta hoy día es muy fiel y se lo ganó a pulso ofreciendo ese software y ofreciendo esas facilidades para los desarrolladores además de un licenciamiento menos agresivo fue esa mala decisión en cierta forma de Nintendo de no ofrecer su almacenamiento en CD su almacenamiento fue en cartuchos el Nintendo 64 hace rato hablamos de que Sega de América tenía un proyecto para lanzar una consola sucesora del Sega Genesis con polígonos que estaba desarrollando con Silicon Graphics pues cuando Sega de Japón decidió que su diseño iba a ser el Saturno le hablaron al presidente de Sega América y le dijeron oye y que hacemos con lo que estábamos haciendo y él les dijo pues háblale a mi competencia y ahí está el Nintendo 64 está basado en ese diseño obviamente con todas las mejoras de Nintendo y con su propio procesador de video y su propio SDK pero como podemos ver tiene cuatro puertos al frente su énfasis también era en un multiplayer local había grandes juegos es una máquina también diseñada específicamente para polígonos no sé si hayan notado pero los gráficos del Nintendo 64 si piensan ahorita en Metal Gear Solid de Playstation 1 o en Vagrant Story estoy seguro que pueden imaginarse cómo brincan los puntos de los polígonos cómo se veían las texturas moviéndose en el Nintendo 64 nunca vieron eso y nunca vieron eso porque el álgebra que utilizaba el Nintendo 64 para renderar polígonos era de punto flotante mientras que en el Saturno en el Playstation uno era sprites y el otro el otro no era punto flotante el hardware era la verdad hermoso pero su defecto como dijimos hace rato fue utilizar cartuchos y fue un defecto por el hecho de no poder comprimir video de una manera tan barata el costo de un CD contra el costo de un cartucho bueno es es tremendamente distinto y por el otro lado el 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 costo de distribución también variaba muchísimo entonces el Nintendo 64 que vio muchos títulos muy buenos fue ahora sí que el punto en donde Nintendo empezó a ver competencia de verdad fuera de Sega que Sega si lo destronó Sega logró quitarle el mercado en cierta parte pero en Nintendo 64 fue cuando empezó a ver una competencia que realmente supongo le dio miedo ahora como eran los equipos de desarrollo en esta época el equipo de desarrollo ya era muy distinto ya había alguien que hacía modelos en 3D ya había alguien específicamente dedicado a la música que bueno pasaba pero ahora era una producción mucho más grande uno almacenaba la música en Nintendo 64 sintetizada también pero con un espacio mucho muy distinto a un Super NES o un Genesis y en cambio en Playstation y en Saturno tenían todo un CD para ya sea grabarla en CD en Redbook Audio o meterla en un formato digital dentro del juego no había problema también podían sintetizar pero la libertad era distinta por el otro lado tenías algún director tenías todo el equipo de programadores y tenías todo el equipo que se dedicaba a hacer los estelles y el arte el desarrollo cambió mucho y también cambió mucho por los SDK como les comentaba ya en este punto no se programan las cosas directamente en ensamblador en la mayoría de los casos Sega se lo aventaba pero no le salía tan bien el problema no es que la calidad fuera mala sino el tiempo de debuggeo y la complejidad de un proyecto ya de este tipo era abismal entonces todo se empezaba a programar en C también los CPUs ya lo permitían esta época se llama de 32 bits pero insisto no tiene nada que ver porque este señor era el 64 bien acá nos movemos ya al año 1998 donde Sega vuelve a incursionar al mercado para este momento la marca tenía un un desgaste con el consumidor el consumidor no estaba muy contento de haber comprado un 32X un Nomad y un Saturno y no solo eso que el Saturno le haya ido mal y que lo hayan descontinuado en América pasaron muchas cosas en cambio el Nintendo 64 se mantuvo no fue descontinuado y el Playstation bueno dominó la generación entonces Sega sale con esta consola que como pueden ver también tiene cuatro puertos al frente utiliza un sistema de discos que se llama GD-ROM al cual le cabe un gigabyte de información es un CD expandido con un láser de una longitud de onda más corta los controles tienen una pantalla una BMU ahí no sé por qué el control es un control europeo en una consola americana pero el BMU era un feature que pretendía salvar los estados del juego en Memory Card que la Memory Card cumpliera una función también de tener minijuegos o de desplegar información específica durante el juego conforme se iba avanzando el hardware que Sega aprendió es bastante amigable es un procesador también SH que es bastante amigable las herramientas de desarrollo también estaban muy desarrolladas el SDK que se llamaba Katana permitía hacer muchísimas cosas ya la programación en alto nivel tiene 8 megas de RAM tiene una tarjeta de expansión que venía integrado un modem por defecto entonces se permitía el juego online fue la primera consola que ofreció esto integrado digo había otros intentos de extras que se le agregaban a las consolas como un modem para poder jugar en línea pero en este caso venía integrado al igual que los 4 puertos como en el Nintendo 64 el Nintendo 64 también tuvo otras innovaciones que la industria copió como los controles si el control era raro pero el control análogo hasta hoy día es básicamente la definición de una consola sin él los FPS no funcionarían y eso fue gracias a GoldenEye en el Nintendo 64 el Dreamcast fue lanzado entonces en el 98 por Sega y en el 99 si se tardara un ratito tratando de crecer su biblioteca de juegos para Estados Unidos fue lanzado el 9 del 9 del 99 de este lado y cuando salió la verdad es que técnicamente era muy superior a todo lo que había allá afuera nos ofrecía juegos como Soul Calibur que no podíamos ver con esa calidad en otra consola sin embargo su destino fue como todos ya supongo saben que murió la consola prematuramente debido a a que Sony anunció otra consola anunció otra consola el Playstation 2 y las especificaciones técnicas del Playstation 2 eran por mucho superiores a lo que era el Dreamcast ahora eso no fue la razón real de que muriera hay muchas algunas de las razones fueron que hubo muchísima piratería en la consola otra de las razones es que ellos en Sega de América se peleó con Electronic Arts por sus derechos de publicación ellos querían sacar un juego de fútbol americano el NFL 2K muy bueno pero les costó que Electronic Arts no publicara dentro de la consola la consola tuvo ports más que nada de arcades de Capcom tuvo unos grandes juegos de Sega tuvo muchísima innovación como hablamos hace rato Res nació en esta consola Space Channel 5 Chucho Rocket hay muchísimas cosas como Phantasy Star Online también pero Sony anunció esta consola el Playstation 2 y tuvo tal impacto con el consumidor que los Dreamcasts se dejaron de vender y los publishers dejaron de programar para el Dreamcast para retener su desarrollo y mejor publicar en Playstation esto pasó a tal grado que incluso se desarrolló un juego que se llama Sega Gaga que es un simulador de empresarios de videojuegos en donde uno juega el papel de un niño o de un adolescente que llega a Sega para tratar de asesorarlos en evitar que Playstation los domine y en el juego hay cinemas donde se ven Playstation atacando las oficinas de Sega y bueno el caso es que anunciaron a este señor el Playstation 2 con su Emotion Engine ya estamos hablando del 2000 y como pueden ver fue liberado el mismo año con una diferencia de pocos meses en Estados Unidos y en Japón el desarrollo hasta este momento sigue siendo primordialmente japonés aunque hay estudios de todo el mundo pero el estilo es japonés en dominancia el Playstation 2 cuenta con una ventaja grande que lo hace entrar al mercado que es usa un DVD y no solo usa un DVD toca DVDs de video en el momento exacto en que el mercado está creciendo esto permitió que el Playstation se comprara con un fin dual se comprara tanto como para jugar como para ver películas bien el Playstation 2 también nos ofrece una biblioteca de juegos que es impresionante es bastante bastante vasta tiene grandes títulos igual que en Playstation y estoy seguro que muchos lo recuerdan con mucho cariño porque hay una cantidad de exclusivas no solo de buenos juegos por todas otras consolas sino de exclusivas que sería difícil contar con una biblioteca tan extensa de exclusivas en una consola y no creo que vuelva a pasar de allí brincamos a lo que hizo Nintendo Nintendo regresó al mercado hasta cierto punto regresó bastante fuerte la verdad con el Gamecube el Gamecube es bastante más poderoso en bastantes términos que el Playstation pero también llegó con un año tarde y con la vamos con las patadas que recibió en las épocas anteriores con el Nintendo 64 no se pudo recuperar de la misma manera el mercado no lo aceptó igual aunque habemos muchos que disfrutamos muchísimos juegos en la consola y ofreció también una expansión de modem tenía la posibilidad de jugar en LAN Mario Kart de 8 era fantástico en esta cosa y su display de video es bastante decente utilizaba discos mini DVD que les cabían 4 GB no es cierto como 2 GB si no mal recuerdo y los controles como pueden ver siguieron más o menos su esquema de Nintendo 64 de tener las agarraderas de tener sticks análogos y los botones en un layout poco convencional pero el Gamecube aunque no logró despuntar igual que el Playstation logró defenderse y logró levantar aquí hay muchas cosas muy por fuera muy alrededor del mercado que fueron lo que mantuvieron Nintendo a flote que es la venta de portátiles pero no andamos en eso ahorita y el Game Boy Advance fue lo que mantuvo Nintendo junto con el Gamecube pero ¿qué pasó en ese momento? Microsoft decidió entrar al mercado Microsoft había tenido pequeñas incurrencias así como Sony había trabajado con Nintendo y así como Sony había trabajado con Sega en desarrollo de ciertos juegos Microsoft había estado trabajando también con Sega su Dreamcast tenía el Windows CE que nadie usó pero ahí estaba bueno para algunos ports pero salió este Xbox perdón la Xbox uno es esta enorme caja que cuando uno la prendía mostraba un menú verde con muchas influencias en mi opinión de Aliens no sé la interfase futurista que realmente era impresionante no solo eso casi todos los juegos estaban con audio en surround y muchos juegos soportaban video progresivo ya desde este momento ahora esta máquina en realidad por dentro era una PC no por decir que las otras consolas no sean computadoras generales porque en cierto grado lo son pero esta literalmente era una PC era un CPU Intel y eran una tarjeta de video y una tarjeta de red tal cual hasta hoy día se siguen usando muchísimo como sustituto de PC barata porque hubo muchas en el mercado también como pueden ver tiene cuatro puertos de control tuvo un rediseño de control porque sus controles son legendarios por ser enormes los bolillos les llamaban por aquí salió una revisión S que era para manos japonesas y en mi opinión también mexicanas porque si era bestial y pues ofreció muchísimos ports de Sega del difunto Sega y al mismo tiempo una alternativa de competencia a lo que estaba haciendo Sony ni Microsoft ni Microsoft ni Nintendo lograron el nivel de ventas por mucho ni de exclusivas que tenía Sony pero a pesar de que Microsoft se mantuvo básicamente teniendo en la animación suspendida su Xbox invirtiendo dinero para no perder el mercado pasó lo siguiente la tirada tanto de Sony como de Microsoft desde este punto era tener un centro de entretenimiento en tu casa ya era la tirada ya era tratar de ser tu centro tratar de ser tu PC conectada a la tele y utilizarla para ver películas y utilizarla para escuchar música era el centro de entretenimiento y Microsoft tenía las manos ahí para avanzar y es por eso que después de que hubo este cambio HD del cual vamos a hablar ahorita más anuncia la 360 este ya es el modelo remodelado de la 360 la original es color cremita pero anuncian su 360 y la sacan muchísimo antes que la competencia la sacan en 2005 aplican básicamente lo que hizo Sega pero lo hacen bien lo hacen bien en el sentido de que ya tienen los third parties y lo hacen bien en el sentido de que sacan una consola suficientemente poderosa al mercado por desgracia tuvo ciertos defectos de diseño que causaron el famosísimo aro de la muerte pero eso lo fueron arreglando yo creo que de no haber pasado eso hubieran dominado el mercado de una manera más fuerte hoy en día están peleando la Xbox con el Playstation 3 en una relación relación más o menos 50-45 como 45 y 40% del mercado entre ellos es fuerte pero no es nada apabullante como fue en la generación pasada el Playstation 2 lo que hizo ahora están básicamente a la par el desarrollo también ha vuelto a cambiar muchísimo cuando se anuncia el Playstation 3 se nos promete el video HD se nos promete ahora sí que un mundo distinto cuando vimos ese trailer de Killzone y la verdad yo creo que se han mantenido o sea han mantenido el nivel de producción gracias a que la industria es pasta o sea los juegos hoy en día han cambiado mucho en la forma en la que se desarrollan ya son equipos enormes para este momento en esa última década hay un equipo de arte tremendo tratando de ofrecer algo nuevo de gráficos nuevos texturas hay una industria que nace de hacer engines de hacer motores realmente no son solo motores gráficos son motores de todo el juego son la física son el motor gráfico son la lógica se hace todo con el fin de que nosotros bueno nosotros no sino el diseñador de juegos ya tenga una facilidad y no tenga esa dependencia hacia el programador para poder lograr algo simplemente ajustando parámetros poder lograr cierto efecto y solo cuando se necesita un cambio más a fondo se hace esa programación extra pero hoy en día los juegos son una industria que es imposible levantar de la misma manera que antes en cuanto a desarrollo y el Playstation 3 fue el que en mi opinión empujó esa barra junto con la 360 para que estemos en este punto hoy en día a pesar de que tuvimos un anuncio un anuncio del Wii U no hay anuncio de las otras consolas y no creo que los haya en un par de años ¿por qué? en mi opinión por el costo hace un momento mostré un slide que tenía Full HD y al principio hablamos de cómo funcionaba una televisión análoga una televisión digital una televisión HD funciona desplegando imágenes completas en secuencia y la transmisión de datos hacia este es digital es por eso que cuando conectamos un aparato que utilice videoanálogo se tiene que digitalizar y la verdad no lo hacen muy bien las teles porque están diseñadas para el otro tipo de procesamiento también esto influye mucho en la compra de una televisión por el lag que puede tener por ello se tiene un game mode ahí pero bueno eso es cuestión para otra plática larguísima el caso es que el Playstation fue la primera consola en tener HDMI también fue la consola que introdujo Blu-ray y aprovechando ese mismo escalón que utilizó Sony con el DVD ahora utilizan el Blu-ray para lograr llegar a ese mercado y en mi opinión eso lo han logrado también muy bien Microsoft por su parte tenía el HD DVD pero no era un proyecto que quisieran empujar de fondo también era algo que tuvieron que retrasar no quisieron aprovechar seguro el HD DVD por el simple hecho de no salir más tarde tenían que salir antes para comerse ese mercado y hoy en día tenemos los DLCs tenemos las consolas con disco duro tenemos los controles ya no utilizan cables hemos llegado a eso y bueno ya nada más nos falta el Wii y el Wii U que bueno como todos saben el Wii fue el regreso fortísimo de Nintendo fueron ellos quienes lograron regresar al mercado con esto de una manera apabullante tremenda lograron recuperar su lugar y bueno pues veremos que nos depara el Wii U pero por el momento se nos acaba el tiempo apenas acabamos una retrospectiva breve de las consolas espero les haya gustado y pues pasamos a una sección de preguntas ¿ya? ¿ya? ¿preguntas para Artemio alzan la mano por favor voy a sentar un momentito hola ¿qué tal doctor mío? buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estamos? yo quiero regresar al punto ese de Nintendo cuando estaba a punto de sacar el 64 y tuvieron la decisión de irse por el cartucho por el CD bueno yo quiero preguntarte si Nintendo en ese momento decidió por el cartucho porque como que se sintió demasiado arrogante y decidió mantenerse por una línea y renunciar al CD pero nosotros ya sabemos la historia sabemos que esto le ocasionó que se retrasara en el mercado durante dos generaciones de consolas pero lo que quiero preguntarte es eso si tú crees que fue arrogancia parte de Nintendo esa decisión o fue alguna cosa de negocios mira yo creo que fueron las dos cosas de entrada el costo de utilizar CDs lo seguimos pagando el costo de utilizar media digital en el sentido más bien óptica es que tenemos loading times tenemos instalaciones y esa fue tal vez la excusa tal vez el camino que Nintendo decidió tomar su discurso fue no queremos tiempos de carga y en el Playstation pues todos vimos que teníamos tiempos de carga de bastantes segundos igual en el Saturno pero al final del día a mucha gente no le importó entonces en parte si fue mucha arrogancia si fue el no nosotros lo seguimos sacando en cartucho entiendo la parte técnica de por qué querer sacarlo en cartucho y esos tiempos de acceso que yo creo no volvemos a tener en un buen rato hasta hoy en día que tenemos un disco duro y un medio óptico de varios gigas seguimos instalando el juego a disco duro y seguimos teniendo tiempos de carga entonces si les costó pero era muy muy difícil ver cuál hubiera sido el outcome de otra manera ¿alguien más? ¿pueden correr? Buenas tardes a usted amigo ¿qué tal? yo tengo una pregunta más acerca de como el mercado pues de los juegos no tanto de las consolas yo me he fijado que desde el Nintendo Gamecube Nintendo se ha mantenido con el público infantil más que con el maduro si ha habido algunos juegos que si salen para personas pues como nosotros ¿no? pero a mí que me tocó disfrutar del Gamecube desde los 13 14 años noté que si a la fecha con el Wii y el Wii U todavía se mantienen con juegos que son para personas bueno para chavos chavitos de 10, 12 años entonces es cosa que no sucede con Xbox ni con Playstation que si se van hacia la gente ya como que va creciendo ¿no? o sea yo tengo por ejemplo un Playstation 3 y pues juego la cantidad de juegos Mature y Teens que son pues como continuación ¿no? de como yo voy creciendo y ya no me van dejando de gustar algunas cosas de los juegos y o de ese tipo entonces mi pregunta es ¿tú cómo crees que le hubiera ido a Nintendo aún con el rezago que tuvo del 64 en el Gamecube? ¿cómo crees que le hubiera ido si hubiera sacado más juegos como Ghost Recon o Assassin's Creed de ese tipo de juegos para el Gamecube? obviamente es difícil saberlo sí es cierto lo que comentas pero también ha sido la política 100% de Nintendo en muchos campos pero el Wii yo creo que te contesta mucho esa pregunta solo ve cuánto vende un Super Mario un New Super Mario Bros. Wii a comparación de cuánto vende un Ghost Recon inclusive es más del doble entonces su apuesta por el mercado que está creciendo creo que es acertada me gustaría tener juegos que fueran más para mí sí, sí me gustaría pero es solo ve lo que está haciendo Sony solo ve lo que está haciendo Microsoft con Kinect y con Moog están tratando de tomar un pedazo de ese mercado porque algo que hay que tomar en cuenta es que nosotros sí seguimos creciendo sí seguimos comprando pero eso es una minoría la mayoría es gente que va entrando nueva hola hola ¿qué tal? mi pregunta es no sé si te has enterado de que va a salir el nuevo control del Wii U tú que en tu opinión ¿qué tanto crees que eleve esto al Wii este control? bueno es que en realidad no es un control es una consola nueva entonces estamos hablando de una plataforma nueva con desarrollo nuevo hay puros rumores hay pura información a medias porque Nintendo no quiso liberar todas las especificaciones de su Wii U en ese momento pero la promesa sí es tener HD la expectativa es tener mayor capacidad que en el Playstation 3 y que en el Xbox por el simple hecho de que una tarjeta de video en una PC hoy en día que supere la tarjeta de video un equivalente porque no es lo mismo de un Playstation 3 o una 360 es muy barata entonces se puede esperar que técnicamente esté a la par no esperes que lo supere por mucho porque la tendencia de Nintendo siempre ha sido vender en una línea en donde no pierdan mucho y ofrecen lo suficiente pero es lo suficiente no esperes la punta tecnológica porque en la punta tecnológica se pierde mucho dinero es muy difícil Hola, ¿qué tal? Bueno, quisiera preguntarte tú con todo ese background que tienes de las consolas y que las has visto evolucionar ¿cómo te imaginas? ¿cuál es tu opinión? ¿qué esperas que haya por ejemplo en unos 8 o 10 años? ¿cómo crees que sería el mercado de las consolas? ¿qué veríamos? Pues yo creo que ahora sí vamos a ver lo que fue el sueño de, no me acuerdo cómo se llama esta persona que creó el 3DO pero una plataforma unificada veo difícil que se mantenga un mercado así de de diverso cuando todos los third parties publican el mismo juego en todas las plataformas entonces yo veo dos cosas uno que todo sea streaming con de juegos con este con exclusivas por plataforma o y o veo una plataforma unificada que todos puedan desarrollar para ella y todos la puedan consumir que en cierta forma eso es una PC ¿alguien más? Buenas tardes bueno Nintendo dicen que es muy conservador que luego no ha sacado cosas innovadoras y que por eso va a desaparecer ¿qué opinas tú de esto? pues yo creo que no yo creo que Nintendo ha innovado muchísimo y es básicamente el ejemplo a seguir de muchos si te das cuenta en lo que vimos el control del Nintendo 64 el licenciamiento los controles del NES y ahora el control del Wii creo que han marcado una tendencia muy fuerte incluso el DS me atrevería a decir que que el costo de las pantallas táctiles bajó gracias al DS no que todos le copiaran pero sí que el costo se redujo para que todos las pudieran usar Buenas noches personalmente para elegir una consola ¿tú qué prefieres? ¿que la consola te ofrezca una experiencia nueva o que te o que te otorgue esa experiencia ya clásica? dentro del modo de jugar claro bueno la respuesta honesta eso es que no elijo consolas las consumo todas ¿alguien más? Buenas tardes hace unos días salió un rumor de que Microsoft y Sony iban a hacer una alianza para hacer una consola juntos por el registro de unos dominios si este rumor fuera cierto ¿cómo piensas que cambiará la industria y cómo crees que le iría a Nintendo? tomando en cuenta que ya está un poquito más para abajo en las consolas caseras bueno de entrada de entrada es especulación completamente al aire si llegara a pasar eso evidentemente le convendría muchísimo a todos los third parties porque no tendrían que sacar el título para dos consolas y reprogramar sino ser para una sola plataforma pero yo creo que Nintendo seguiría manteniendo su segmento de mercado porque no si has percibido pero Nintendo pelea su propia pelea su propia batalla es completamente distinto en esta última generación llevó su Wii y tenía su fiesta aparte Sony y Microsoft estaban partiendo la cara en un terreno donde Nintendo no estaba metido y viceversa entonces yo creo que su política va a ser seguir por ese camino el Wii U no sé realmente qué tanto esperar de él pero definitivamente creo que tiene ese mismo factor de novelty por el que puede vender de entrada entonces no creo que que uniéndose si llegase a pasar lograran defasarlo insisto solo tienes que ver las ventas que tuvo por supuesto la pueden regar por supuesto se puede volver a caer pero ahorita está en una posición muy ventajosa sin embargo el Wii U me deja mucho que pensar no sé hola qué tal este mira en los ochentas cuando lanzan Famicom allá en Japón se tenía la idea de los juegos poder leerlos desde un disquet de hecho se hizo así también se tenía la idea de una palanca inalámbrica ya desde entonces y también se hizo un piloto de esa manera qué es lo que hace que las compañías no decidan apoyar esas tecnologías y en cambio seguir con lo mismo que ya se traía en ese caso un cartucho y un control alámbrico en vez de cambiar ya bueno en el caso del Famicom Disk System yo creo que no se trajo América de entrada por costos obviamente no tenían una bola de cristal para ver lo que pasaría con un Sega CD por ejemplo pero podemos ver que efectivamente hubiera sido algo difícil de vender o sea alguien que ya tenga una consola véndele algo más de 100 dólares es un mercado todavía más reducido esa es una parte ahora la otra es que los disquets son un medio bastante frágil en cierto grado entonces también es lento y yo creo que eso mismo fue parte de lo que llevó a Miyamoto a tomar la decisión de no usar CD después de los controles inalámbricos yo creo que el problema eran las baterías y que no eran estándar o sea imagínate si nos hubieran vendido un NES con controles inalámbricos y le tuvieras que estar cambiando las doble A cada dos horas no hubiéramos aguantado entonces yo creo que es más que nada por un hecho tanto económico como mercadológico en su momento que esas tecnologías no se popularicen pero principalmente que no vengan integradas en la consola de entrada por lo mismo que Move y Kinect no tienen esa misma penetración de mercado porque no fueron de lanzamiento como el control de Win un accesorio siempre tiene un penetramiento menor última pregunta ¿ya nadie? bueno pues nuevamente muchas gracias Artemio un aplauso por favor muchísimas gracias si quieren platicar un ratito con él foto lo que quieran aquí va a estar todavía muchas gracias por todo pregunta ¿por qué eres tan guapo temio? una duda una duda muchachos no me agarren mal muchas gracias chicos avisos ahorita viene momento de estelar en el escenario de Movistar después de eso vamos a los torneos del día de hoy League of Legends en PC y Call of Duty Black Ops en Playstation 3 para los que se quieran quedar a verlo para los que se inscribieron que padre si no mañana tenemos todavía inscripciones para los siguientes torneos